La mexicana Belinda, tras que se esconde en una maleta, ahora se viste de guardia de seguridad. Beli, ¿cómo te sientes con todo este escándalo de Nodalia, Ángela? ¿Qué piensas? ¿Sientes que te chispaste a tiempo? No me empujen. ¿Sientes que te chispaste a tiempo? No te estoy tocando, por eso tengo mi micrófono. Beli, ¿cómo sigues de salud, Beli? Y en su momento se dijo que incluso pudiste haber estado esperando un bebé, Beli. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esta situación? Oye, Beli, ¿por qué te nos escondes en una maleta? Beli, si te metiste en la maleta, Beli. Qué bárbara. ¿Tendrías algún mensaje para Kazoo? A lo mejor, Beli, en sororidad. De mujer a mujer, Beli. ¿Tendrías algún mensaje? Lo que se me hace es que tengo posición de la maleta, Beli. ¿Te arrepientes de haberte emparentado en su momento con lo da, Beli? Beli, ¿por qué no quiero correr? ¿Por qué correr? Beli, Beli. Beli, ¿por qué no fuiste a ver a tu tío cuando falleció, Beli? Beli, ¿por qué no fuiste a ver a tu tío cuando falleció, Beli? ¿Por qué no fuiste a ver a tu tío cuando falleció, Beli? Beli, ¿algún mensaje para Kazoo que se quedó con su baby? ¿Mientras Nodal disfruta con Ángela? Beli, dinos algo. ¿Por qué te escondes, Beli? Dinos algo, por favor. Belinda, te liberaste de no dar a tiempo, Belinda. El chaleco. Dios mío. ¿Te tiraste a la maleta? ¿Te tiraste a la maleta? ¿Te tiraste a la maleta? Ya debes que eres más creativa para esconderte, Belinda. O te pasas que me informes del aeropuerto. ¿Cómo le hiciste para caber en la maleta, mi Beli? Es muy creativa para esconderte. Beli, vimos que Céline Dion te compartió en redes. Bien, Brinda, un mensaje. Cuidado, Beli. Beli. Que regreses el chaleco del aeropuerto. No te agaches, Beli. Que regreses el disfraz, Beli, para que se puedan ir. Pobre de Belinda, ¿no? ¿Cómo tiene que soportar este tipo de periodistas que le colocan el micrófono, que le colocan la cámara en la cara, la empujan? La verdad es que la farándula mexicana es bastante agresiva, es bastante fuerte y acá en Ecuador hay unos pelagatos que se quejan diciendo que acá los acosan y todo lo demás. La verdad es que no saben ni siquiera de lo que están hablando. Belinda es una figura internacional y ahora justamente con el tema de Nodal, que ha sido bastante criticado por haber dejado a Kazú ya supuestamente en la espera de su segundo hijo y con una niña recién nacida de siete meses. La verdad es que ha sido bastante devastador. Belinda fue la primera novia pública que Nodal tuvo y pues después vino Kazú, ¿no? La persiguen justamente para preguntarle ese tipo de cosas, pero las preguntas que le hacen son bastante insidiosas, bastante molestas y luego todavía se atreven a preguntarle a Belinda ¿Por qué te escondes, Beli? ¿Cómo hiciste para caber en la maleta, Beli? O sea, yo creo que la verdad es que se responde sola la pregunta, por Dios. Hay que tener un poquito de ti, ¿no? Belinda pues no puede, no le queda de otra. Yo creo que tal vez en el aeropuerto debe tener algún sistema para que los periodistas no entren, sino que esperen en la parte de afuera. Pero eso le sucede a todo el mundo. Irina Baeva y a muchísimas estrellas de México han tenido que soportar este tipo de cosas. Y Belinda no ha hecho nada, que es lo peor. Está bien cuando tú das papaya, cuando tú misma lanzas la noticia en tus redes sociales y eres el círculo o el centro del escándalo como Nodal y como Ángela, persíguelos. Porque ellos mismos están haciendo noticia, ¿no? Y el trabajo de nosotros los periodistas es ese. Pero Belinda, ¿qué tiene que ver? Belinda terminó hace muchísimo tiempo con Nodal. Después de Belinda estuvo Casú. Ya no tiene nada que ver en ese tema. ¿Por qué traerla a colación y atormentarla de esta forma tan brusca a la pobre Belinda que se ha tenido que disfrazar incluso de guardia de seguridad? ¿Cuál será el tercer disfraz de esta pobre muchacha? Primero metida en una maleta asfixiándose y ahora como guardia de seguridad. Ay, Dios mío. Pobrecilla, déjame saber en los comentarios tú qué opinas acerca de estas hazañas de Belinda para librarse de la prensa. ¿Crees que le funciona o le va a funcionar por mucho más tiempo? Te voy a leer aquí abajo en los comentarios. Síguenos desde cualquier parte del mundo y por supuesto dale like a este video.